Los orígenes, las características y el devenir de las familias más importantes de apellido ilustre de nuestro país. Historia de la oligarquía argentina, con el historiador Leandro Lozada. En esta tercera emisión vamos a tratar el tema de la oligarquía y el poder. ¿Cuál fue el desempeño político de esta clase social entre 1880 y 1930 aproximadamente? Para hablar de este tema, de la participación política y del impacto de la política en la élite argentina de fines del siglo XIX, podemos detenernos en tres momentos. Uno es el año 1880, del que voy a hablar enseguida. El segundo es el año 1912, ya van a ver las razones de esta elección. Y finalmente el tercero es el año 1930. A través de estos tres años podemos tener una imagen de cómo fue la participación de esta élite social en la política argentina. El año 1880 es un año muy importante en la historia política argentina porque en ese año culmina el proceso de formación del Estado Nacional, iniciado en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional. ¿Qué ocurrió en 1880? El Estado Nacional controla, reprime la última sublevación de un Estado provincial contra la autoridad del Estado Nacional. Ese Estado provincial fue la provincia de Buenos Aires, que en 1880 justamente se levantó en armas contra la ley establecida por la presidencia de Nicolás Avellaneda, que federalizaba la ciudad de Buenos Aires, es decir, que la convertía en capital federal de la República. Este episodio culmina un viejo problema de la política argentina, que era precisamente el lugar de Buenos Aires en el Estado Nacional, en la República Argentina, y culmina entonces con una derrota política y militar de la provincia de Buenos Aires que ve su ciudad cedida a jurisdicción del Estado Nacional. Ahora, en lo que se refiere a la participación política de la élite social integrada por familias patricias, 1880 es un año importante porque junto a ese proceso de consolidación del Estado Nacional hay un recambio en las élites políticas. Hasta 1870, hasta la década de 1870, sobre todo durante la presidencia de Bartolomé Mitre de los años de 1860, los grupos políticos que habían estado al frente de la formación del Estado Nacional habían sido bonaerenses o porteños. Eso empezó a cambiar en la década de 1870, con la llegada de Nicolás Avellaneda a la presidencia, un tucumano, pero termina de cobrar fuerza en 1880, cuando otro tucumano, Julio Argentino Roca, llega al poder, en un momento entonces importante que es el de la consolidación de la autoridad del Estado Nacional. Roca era un militar de origen tucumano que había protagonizado el mismo episodios muy importantes de la formación de la Argentina como nación, entre ellas la llamada conquista del desierto, es decir, la ocupación de los territorios de la actual Patagonia hasta entonces en manos de los grupos aborígenes. Y Roca, a través de este itinerario militar y político, va acumulando poder y convirtiéndose en un protagonista de mucha importancia en la política argentina al punto que llega presidente de la nación en 1880. ¿Por qué es importante la presidencia de Roca entonces para pensar la participación política de la élite argentina de ese entonces? Bueno, básicamente por un punto que comenté anteriormente. El roquismo, como se le llamó en ese entonces al espacio político nucleado alrededor de Roca, que respondía a un nombre más formal, Partido Autonomista Nacional, va a ser un espacio político integrado sobre todo por políticos que provenían de provincias del interior, Tucumán, como el propio Roca, Salta, Córdoba, en menor medida Santa Fe o Mendoza. Esto quiere decir que la llegada de Roca al poder supuso un recambio y un desplazamiento de los grupos dirigentes nacionales, en el sentido que perdieron participación e importancia a grupos porteños y ganaron importancia grupos de provincias del interior que, como hablamos en el primer capítulo, tenían menos riqueza que las familias bonaerenses, pero justamente mayor poder político. Entonces, un punto que hay que tener en cuenta es que la oligarquía roquista, como se llamó desde un primer momento, casi desde la oposición política a Roca, al Partido Autonomista Nacional y al grupo vinculado a Roca, no hay que asociarlo tanto con una clase política que respondiera a los intereses de Buenos Aires. Es decir, la élite bonaerense o porteña y el roquismo tuvieron relaciones de tensión, más que de armonía, a pesar de que desde ya hubo políticos porteños y bonaerenses dentro del roquismo, como Carlos Pellegrini, de quien también hablé ya, el fundador del Jockey Club justamente por esta época, en 1882. Pero si uno se detiene en los intereses sectoriales o en la procedencia de estos grupos políticos, el roquismo, que va a ser llamado oligarquía por sus conductas políticas, un uso bastante fuerte del poder del Estado para doblegar a la oposición, conductas electorales también polémicas, es una oligarquía que se va a definir de esa manera por sus conductas políticas justamente, pero que no tenemos que asociar como una clase política al servicio de los intereses de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, que como hablábamos antes, fue derrotada militar y políticamente en 1880, en el año en que Roca llega al poder. A tal punto es así que, 10 años después de la llegada de Roca al poder, Roca es presidente entre 1880 y 1886, va a haber una insurrección política y militar en contra del Partido Autonomista Nacional, el partido que Roca había representado y llevado al poder con mucha contundencia en 1880, en la llamada Revolución de 1890, que va a producir la crisis del gobierno del sucesor de Roca, un cordobés, Miguel Juárez Elman. Y ese momento también es importante en la historia política argentina, no solo porque significa una crisis política de gran magnitud, sino porque en 1890, a raíz de la Revolución de 1890, va a aparecer un partido político de enorme importancia desde entonces en la historia política argentina, que es la Unión Cívica Radical, fundada en 1891 por Leandro Alem, y entre otros, por ejemplo, Marcelo Torcuato de Alvear. Entonces, si uno mira quienes componían la Unión Cívica Radical en sus primeros años de formación, quienes integran la dirigencia radical de ese entonces son familias de la élite. Son familias incluso de la élite porteña, de la élite bonaerense, como el propio Alvear, y esto refuerza lo que comentábamos hace un momento, el roquismo estaba más vinculado a grupos provinciales, sobre todo tucumanos, cordobeses y mendocinos, mientras que el principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical, es algo así como una especie de revancha bonaerense o porteña en contra de esas oligarquías del interior que habían llegado con Roca en 1880. La Unión Cívica Radical, a partir de entonces, se convierte, como decía recién, en el principal partido de oposición al Partido Autonomista Nacional, que hay que también subrayarlo. Si uno mira a los presidentes argentinos, de 1880 a 1916, la mayoría de ellos provinieron de las provincias. Roca era tucumano, Miguel Juárez Hermann, como dije, era cordobés, más adelante en el tiempo José Barista Uriburo era salteño, José Figueroa Alcorta, cordobés. Es decir, la mayoría de los presidentes vinculados al Partido Autonomista Nacional eran de provincias del interior. Solo unos pocos, Carlos Pellegrini, que asume la presidencia después de la renuncia de Juárez Hermann en 1890, y Luis y Roques Espeña, padre e hijo respectivamente, presidentes en la década de 1890, Luis, y en 1910, Roques Espeña, enseguida voy a volver sobre él, eran porteños. Y curiosamente, dentro del Partido Autonomista Nacional, fueron opositores a Roca, más que partidarios de Roca. Lo cual habla también, entonces, que dentro del Partido Autonomista Nacional, los sectores orteños o bonaerenses fueron opositores del Roquismo, más que firmes adherentes del Roquismo. En síntesis, 1880 fue un momento importante en la historia política argentina por la consolidación del Estado Nacional y por el recambio en las élites políticas que produjo el Roquismo, y ese año, es decir, el panorama abierto en ese año va a tener un primer momento de crisis, un momento de impugnación con la revolución de 1890, a partir de donde se abre un nuevo ciclo en la política argentina, debido a que aparece un partido de oposición que va a impugnar las conductas y la forma de gobernar del Partido Autonomista Nacional, que es la Unión Cívica Radical, el partido político que llegará al poder en 1916, a través de la ley Sáenz Peña, sancionada en 1912. 1912. Este año ocurrió un hecho muy importante en la política argentina, que es la sanción de la llamada ley Sáenz Peña, que va a cambiar las reglas electorales con las que funcionaba el sistema político argentino. Hasta entonces, el sufragio era universal en el sentido que estaba habilitada para votar la población masculina adulta, pero no era obligatorio ni era secreto. Y por otro lado, los padrones electorales, la conformación, la construcción de los padrones electorales estaban en manos del poder político y esto habilitaba las maniobras de fraude o de distorsión de los resultados electorales que eran denunciadas recurrentemente por la oposición política. Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, presidente desde 1910, va a sancionar una ley que cambia todas estas disposiciones, que establece la ley Sáenz Peña, que el sufragio es universal siempre para la población masculina adulta, nativa o nacionalizada, y además obligatorio y secreto. La ley Sáenz Peña otorgó mayor transparencia y al mismo tiempo mayor incertidumbre a las contiendas electorales y con esto consiguió un propósito muy importante, y era que la Unión Cívica Radical, como hablábamos antes, el principal partido de oposición desde su creación en 1891, abandonara la conducta política que había tenido hasta entonces bajo el liderazgo de Irigoyen, que era de la llamada abstención revolucionaria, es decir, no participar en elecciones mientras el sistema electoral no tuviera una reforma profunda, la reforma Sáenz Peña, Sáenz Peña negoció con Irigoyen, permitió que justamente el radicalismo dirigido, conducido por Irigoyen, abandonara la abstención y entrara a participar en las contiendas electorales. Otra explicación para entender la reforma de Sáenz Peña tiene que ver con los cambios profundos que había habido en la sociedad argentina al menos desde 1880. Esa transformación de la estructura social también es una razón para tener en cuenta porque en 1912 el oficialismo de ese momento considera necesario cambiar las reglas electorales. Frente a la transformación que había habido de la sociedad era necesario hacer un ajuste, una adaptación de las reglas políticas y electorales y cumplir con el proyecto fundacional de país que era justamente que la Argentina terminara siendo una democracia liberal donde el sufragio pudiera ser ejercido con garantías y sin riesgos importantes de manipulación y de distorsión. Y una tercera razón para entender la reforma de Sáenz Peña es un punto que también comentamos antes y es la crisis o los conflictos internos al Partido Autonomista Nacional que había entre roquistas y antirroquistas entre los cuales estaba justamente Roque Sáenz Peña. ¿Qué decir de la relación entre el radicalismo y la élite? Desde este punto de vista hay que tener en claro una cosa no se puede pensar que con la llegada del radicalismo al poder las familias patricias, la llamada oligarquía social desapareció de la política argentina. Al contrario, como estuvimos hablando antes la Unión Cívica Radical tenía entre sus máximos dirigentes miembros muy importantes de las familias más ricas y de mayor antigüedad del país como la familia Alvear por poner el ejemplo quizás más conocido. Entonces, el hecho de que la Unión Cívica Radical llegara al poder como consecuencia de su impacto o su atractivo entre sectores populares y sectores medios que van apareciendo al compás de las transformaciones económicas y sociales que el país tiene desde inicio del siglo XX no tiene que hacernos pensar que el triunfo del radicalismo supuso la desaparición de las familias patricias de la política argentina. Al contrario, familias patricias importantes estuvieron en la dirigencia radical y uno de ellos, Marcelo T. de Alvear ni más ni menos fue presidente de la república después de Yrigoyen entre 1922 y 1928. Entonces, ese lugar común que hay en nuestra memoria histórica sobre que el periodo del poder político de la oligarquía coincide con el Partido Autonomista Nacional con la figura de Roca y que con la llegada de los radicales al poder de 1916 esa élite es desplazada del poder por un partido de clases medias no tiene fundamento histórico por un lado porque nos impide advertir un punto que mencionamos antes que cuando el roquismo apareció en la política argentina significó un desplazamiento de las familias patricias, porteñas y bonaerenses y, en segundo lugar, impide ver que el partido radical, la unión cívica radical a pesar de tener votantes entre sectores populares y sectores medios tenía por entonces a sus dirigentes más importantes también en miembros de las familias oligárquicas o de élite de ese momento. 1930 Un año importante en la historia política argentina ¿Por qué? Porque es el año en el que se produce el primer golpe de estado del siglo XX Ese año, el 6 de septiembre es derrocado Hipólito Yrigoyen figura, como ya sabemos, del radicalismo y que había sido electo presidente dos años antes, en 1928 El derrocamiento de Yrigoyen tiene explicaciones de distinto tipo políticas y económicas Las económicas son el impacto en la Argentina de la crisis internacional iniciada en 1929 en los Estados Unidos Las políticas tienen que ver con la oposición que genera Yrigoyen en amplios sectores de la opinión pública y de la política argentina Podemos decir que Yrigoyen provoca una polarización en la política argentina que va a dividirse entre Yrigoyenistas y anti-Yrigoyenistas Y esa tensión política creciente conjugada con el escenario de crisis económica explica el golpe de estado ¿Por qué nos interesa el golpe de estado de 1930 para terminar de ver la actuación política de la oligarquía? Bueno, porque a menudo se entiende que ese golpe de estado abre un escenario de restauración oligárquica Es decir que Yrigoyen es expulsado del poder por aquellos que Yrigoyen había desplazado del poder en 1916 Es decir, sería el retorno de la oligarquía del Partido Autonomista Nacional al poder a través de un golpe de estado Esta forma de entender el golpe de estado de 1930 es equivocada como consecuencia de básicamente dos factores Por un lado, si hablamos socialmente como venimos diciendo el radicalismo y el antirradicalismo como los distintos partidos políticos opuestos al radicalismo yrigoyenista que iban desde el radicalismo antipersonalista al Partido Conservador al Partido Socialista tenían dirigentes que la mayoría de ellos procedían de las familias de élite Entonces uno no puede asociar el derrocamiento de Yrigoyen con el retorno de una clase social al poder Y en segundo lugar también es equivocado pensarlo como una restauración oligárquica porque el intento o los proyectos políticos que hay al derrocar a Yrigoyen lo que se busca con el derrocamiento de Yrigoyen más que una restauración del funcionamiento de la política tal como había existido hasta 1912 son proyectos políticos nuevos y fundamentalmente es la instauración de un régimen corporativo antiliberal que fue lo que intentó el general José Félix Uriburu el cabecilla del golpe de Estado contra Yrigoyen en 1930 A modo de conclusión 1930 sí es un año importante en la historia de la democracia en la Argentina porque al proceder del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen se suspende la experiencia democrática iniciada en 1912 con la sanción de la ley Zaspeña y sí es cierto en los impulsores de derrocamiento contra Yrigoyen hay familias y miembros de las familias procedentes de la oligarquía o de la elite social de ese entonces pero no podemos pensar ese episodio como una especie de restauración de una clase social en el poder porque como se vio ya desde 1880 y lo volvimos a ver en el caso de 1912 una nota característica de las familias oligárquicas argentinas de este periodo es que habían estado enfrentadas políticamente que no habían tenido un propio partido político que sus apuestas políticas sus simpatías políticas habían estado en actores enfrentados la Unión Cívica Radical el Partido Autonomista Nacional etcétera es decir que no hay algo así como una oligarquía antidemocrática sino una oligarquía cuyos integrantes se distribuyen entre figuras o espacios políticos que apostaban por la democracia y otros que efectivamente querían suspenderla y establecer un régimen autoritario y corporativo Si miramos estos tres años que elegimos para pensar la actuación política de la oligarquía 1880, 1912 y 1930 un punto que queda claro es que las familias procedentes de la oligarquía social es decir las familias procedentes de las élites sociales argentinas no tuvieron coincidencias políticas sino que a menudo estuvieron enfrentadas políticamente roquistas y antirroquistas irigoyenistas y antirigoyenistas figuras y espacios políticos que apostaron por la democracia figuras y espacios políticos que se enfrentaron y que se opusieron a la democracia y al sufragio universal en cada uno de estos espacios encontramos familias procedentes de la oligarquía de la llamada oligarquía de la élite social de ese entonces porque buena parte de la dirigencia política de este periodo de la historia argentina procedía de las familias más antiguas o tradicionales del país entonces no debemos confundir y superponer las nociones políticas de oligarquía con una noción más social la clase alta argentina de ese entonces estuvo ubicada políticamente en lugares distintos y a menudo enfrentados Historia de la oligarquía argentina Inicio, apogeo y ocaso de la primera clase alta argentina Con el historiador Leandro Lozada Una producción de RCB Media